Buenas, buenas para todos, soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles, ahora en pleno 2021, luego de la noche de ayer que fue el fin de año, el trágico y difícil año 2020 que espero que dejemos realmente atrás. Y para comenzar este año con todas las energías, en la primera conversación, en la primera entrevista, vamos a estar con mi amigo Gastón Pradaude, que nos va a hablar acerca de algunos temas muy interesantes respecto al mundo musical. Gastón es psicólogo, vive en Córdoba, en la República Argentina, y desde allí, también luego de este 2020, ya encontrándonos en este nuevo tiempo, nos va a hablar de la música, de sus connotaciones, de qué efecto produce en el ser humano, porque él se define como aficionado a la música, pero acá entre nosotros es un gran músico. Así que, sin más, vamos a presentarlo a Gastón. ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día, y bueno, muy contento de estar compartiendo este primer día de un nuevo año, para hablar de este tema, fanático de la música, sería, por ahí, en vez de aficionado. Entonces, el tema, como estábamos hablando un poco de esto de cómo definir psicólogo, músico, bueno, psicólogo es lo que estudié, la carrera que estudié fue de psicología, y naturalmente encuentro, me encuentro observando el fenómeno de la música en mí, y hasta donde puedo en otras personas, haciendo uso un poco de conocimientos de esa disciplina, y bueno, también te quería decir que en tu canal encuentro muchísima información también, y me ayuda a abrir la cabeza para, por ejemplo, este tipo de temas, la música, la importancia que tiene para uno, la gran importancia que uno le da también, lo que uno observa en otras personas con la música, cuando se convierte por ahí en algo más bien utilitario, cuando es de una carga emocional muy alta, y de ahí a los efectos incluso a nivel neurofisiológico de la música, y también de construirla como una serie de sonidos, de frecuencias, de vibraciones en ciertas frecuencias, que le damos, le atribuimos socialmente, históricamente, personalmente, el estatus de música, y de ahí de música buena, entre comillas, mala, entre comillas, antes, justo hoy, antes de que nos conectemos, estaba viendo un artículo del uso que le da la CIA, en sus métodos de tortura, ellos le dicen métodos de interrogación, ¿no? De la música. Es un elfemismo. Sí, música que vos y yo disfrutaríamos a nivel de picos, digamos, de estados de mucho placer, han utilizado música de esa para tortura en personas de otras culturas, tortura en la cual realmente causa efectos terribles. ¿Cómo puede ser esto, entonces? ¿Es una construcción la música? Tiene una explicación natural, y de ahí esto, ¿qué puede servir terapéuticamente? Tiene usos para, bueno, aglutinar grupos, ¿no? Los himnos nacionales, por ejemplo. Y de ahí, para esta charla puntualmente, la idea por ahí era, ¿qué podemos sacar en limpio? Y se me ocurría, para empezar, ¿no? Hablar de que quizá, discutiendo algunas ideas, dando opiniones, generando nuevas preguntas, la relación con la música puede ser más o menos consciente. Se me ocurrió un paralelismo, que me gustaría tu opinión al respecto también, de la música con la comida. Con la comida. Por ahí, claro. Hay comidas que vos le sentís una serie de complejidades, sabores, y tiene una complejidad distinta. Y hay otra comida que le decimos comida chatarra. No quiero que suene a juicio de valores. Me quiero cuidar mucho en esta charla, porque uno tiene sus gustos musicales, pero no es la idea de fenestrar algún género puntual o algún estilo musical. Entonces, decirle comida chatarra simplemente me refiero a su accesibilidad, porque suena en todos lados, la comida chatarra está en todos lados. Tiene un sabor simple. Yo he comido, por supuesto que he comido alguna hamburguesa de una cadena de estas en algún momento, y el placer que se obtiene es de una determinada forma que yo identifico como simple, directo, muy fuerte, un estímulo muy elevado, fácil de procesar también, aunque luego los efectos en la salud son no tan fáciles. Pero bueno, y de ahí a otros tipos de comida que son como más propios de una cultura, con matices de sabores, con ingredientes diversos, con ingredientes originales, que uno por ahí no come todo el tiempo, etc. Bueno, dejando un poco la metáfora sería la siguiente, o la analogía. ¿Cómo podemos aplicar esto a la música hoy en día? Por supuesto que va a partir desde un gusto personal, y la parte de subjetividad en esto es muy importante. Entonces nos vamos a relacionar con la música un poco de esa forma también, y a mí me sucede y me sirve esa analogía, no tiene que ser así para todo el mundo. Pero hay música que en su complejidad, que no necesariamente tiene que ser técnica, en su complejidad emocional, nosotros hablamos mucho de música drone, ambient, que puede ser una sola nota, variando en elementos muy sutiles. Eso yo un poco lo asocio a, bueno, probar a comer un plato nuevo que no conocemos bien, y bueno, de allí sacar las conclusiones, pero seguramente que va a tener su grado de atención, va a necesitar que nos pongamos más, que seamos más conscientes, digamos, de lo que estamos haciendo en ese momento, escuchando 10 minutos de música drone, por ejemplo. Y luego habrá otra música, que la conocemos muy bien, porque salimos a la calle y está sonando, tiene características como el volumen, pulso, ritmo, que atraviesa el trasfondo y se impone, luego se vuelve música de fondo también. Es bastante utilitaria, sencilla, no sé, se utiliza para bailar generalmente, de una manera puntual, etcétera. Esa analogía me parece interesante. De ahí a sacar conclusiones. Me gustaría que antes de entrar en eso, nos retrotrayésemos todavía más atrás. Vos estás hablando de la música ya construida y las distintas propuestas musicales que nos rodean. Entonces, está el coche que se para en una esquina, en un semáforo, con sus ventanas bajas, y podemos escuchar ese pum, 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 ese pulso. También en la discoteca otra música, la música clásica de un teatro. Pero la música en última instancia son sonidos. Entonces, cuando uno escucha un sonido suelto, yo me pregunto, no construcción elaborada, sino un sonido suelto. ¿Qué efecto produce en el ser humano ese sonido? Bueno, cuando escuchamos una frecuencia, una vibración, primero estará asociada a algún aprendizaje. Entonces, el sonido que podemos escuchar puede ser que se cae un tenedor al piso. A eso no le decimos música, digamos, en el sentido de, nacemos en un contexto sociocultural, en general, el ambiente nos presenta sonidos, algunos sonidos son señalados como música. Luego, a partir de que la maduración, digamos, se va dando, podemos llegar a considerar, bueno, esto ahora que voy a hacer se llama música, y tiro un tenedor al piso y le dije música a eso, porque bueno, en cierto punto estoy haciendo algo creativo. Pero en general, digamos, primero está la adaptación al medio, entonces hay que saber que se cayó un cuchillo, y ese ruido se asocia a eso. Música como tal y con efecto tiene que ver con lo emocional y lo social, para observar el efecto, digamos, de lo que genera en una persona. Hay, digamos, estados que genera la música, sensaciones en el cuerpo incluso, que quien está escuchando puede identificar quizás, que los pelos se paran, digamos, no sé cómo sería la expresión, escalofríos, ¿viste? Esa sensación cuando la música nos emociona mucho. Bueno, más allá del significado, digamos, espiritual que le podamos dar, o la interpretación, es un efecto en el cuerpo el que genera. Me voy a poner un poco mecanicista, sí. Pero ese efecto, Gastón, ¿es universal? Es decir, yo agarro un esquimal y le digo, mira, te voy a hacer escuchar esta música que se produjo en África, ¿y le va a producir el mismo efecto? ¿O depende de un aprendizaje para aprender a decodificar eso, y por lo tanto luego sentir? Bien, los dos aspectos principales a tener en cuenta es el efecto emocional y el efecto social, o la función emocional y la función social. Porque el tema, digamos, de hoy, en esto del lenguaje, del alma, tiene que ver con la parte emocional y también con nuestros vínculos con otras personas. Desde psicología les diríamos funciones que nos sirvieron para algo históricamente, vamos a deconstruirlo un poco de esa forma también. Entonces, en esos dos aspectos tenés, por un lado, la reacción que te genera la música, de agrado o desagrado, eso sería lo emocional. La función social también tiene una instancia de cohesión o de división. Entonces, la persona encerrada en Guantánamo que está siendo sometida a música occidental, tiene una sensación negativa por la parte social, porque la función social no le ha presentado a él esa música. Entonces, la identifica al contrario, la identifica con miedo, con algo horroroso, ¿no? Por eso el efecto emocional es negativo. Entonces, verlo desde esas dos ópticas es lo que me parece da un poco respuestas de, bueno, ¿para qué sirve la música en una discoteca? ¿Qué nivel de atención se le presta a la música en ese momento, digamos? ¿O no sirve más para un ritual de conocer personas en un ámbito determinado de fiesta? Entonces, la función social. Lo emocional no estaría tan presente en esa situación. A primera vista, al menos, seguramente va a haber personas que quizá empiece a sonar una canción, por más comercial que sea, y le genera un estado de emocionabilidad alto. Por eso te digo, no estoy juzgando como bueno o malo, siempre que no hables de mi propio gusto. Entonces, tiene una función... Cuando hablábamos de esto de que se cae un tenedor, ¿no? Hay muchas músicas basadas en el ruido de, hasta de cubiertos, ¿viste? Las cucharas que se usan así para tocar en la música norteamericana. O también las celestinas, estas que se usan en las baterías, que cuelgan así, que son tubos de metal, que se tocan así, y se hacen cling, ¿no? O los mismos platillos de una batería. Ese sería equivalente al sonido, un platillo de batería, a unos platos que se caen al suelo, unos tenedores. Sin embargo, pareciera que ese ruido, aunque lo revistamos de cierto sentido, no nos satisface a menos que haga... Genera un patrón, ¿no? Ese patrón responde a algo preestablecido, como el patrón de la sístole y diástole del corazón, a algún patrón que sea ya intrínseco, o los patrones pueden crearse ajenos a nosotros, y nos afectan igual. Yo creo que ahí también está la función emocional. En relación a la música, tiene correspondencias orgánicas. Por ejemplo, los 120 beats per minute, o negras por minuto, la figura rítmica, 120 pulsos por minuto, es equivalente al latido del corazón. Incluso para enseñar resucitación, primeros auxilios, se les dice a las personas que rítmicamente bombeen en el pecho, cuando se quiere reanimar a una persona, al ritmo de la canción, de una canción de los VGs, que no me acuerdo ahora, pero que está en 120. ¿De verdad? No me acuerdo el nombre, sí. Esa canción. Esa canción muy conocida. Esa. Puede ser. No me sorprendería que cualquier canción de los VGs esté a ese ritmo. Básicamente, el ritmo disco. A eso creo que va un poco también. Y eso viene de antes, incluso. La parte rítmica quizás sea la primordial. Y luego se le haya dado un grado más de elaboración, de evolución, con la parte armónica, melódica. Creo que, respondiendo un poco a la pregunta, sería... ¿Te has fijado que distintas culturas, por ejemplo, trabajan distintos instrumentos? Por ejemplo, los africanos son muy clásicos de los tambores, pero los andinos, los andinos incas, por ejemplo, muy de los vientos. Y sin embargo, los aztecas no usan tanto viento. Usan también tambores. Y hay otros de cuerdas. Lo digo por el lado de que lo de viento genera más melodía, lo de tambores genera más ritmo. Son culturas que apuntan a una cosa diferente. Pero probablemente haya sido un desarrollo posterior, el melódico armónico. Al menos desde lo que yo tengo como conocimiento, lo rítmico fue primero. Digamos, no sé si por accesibilidad, digamos, golpear un palo con una piedra. Claro. Y luego me imagino con el desarrollo del lenguaje, a la par también se debe haber ido adaptando la idea de melodía. Porque bueno, una de las razones, una de las explicaciones del origen de la música, viste la música como sonidos, con melodía, armonía, ritmo. Yo busqué una serie de estudios del tema, estudios realizados en nuestro siglo, lo cual está bueno, bastante actual, le da un poco de validez, bueno, digamos, desde lo científico tradicional, si se quiere. Y una hipótesis que tiene que ver con señalar que la música surge como un medio de comunicación social y emocional, que en ambientes arbóreos, nuestros antepasados, como los que habitaban nuestros antepasados, se convierten en ventaja, digamos, nos darían una ventaja adaptativa para comunicar mensajes más complejos, completos, para comunicarnos de una manera más elaborada, con estos gradientes emocionales que le daría la música, a los sonidos emitidos. Por ejemplo, en las batallas, cuando se hace sonar un cuerno de tres veces, ¿significa que hay que retirarse o adelantar, avanzar? Exactamente, las canciones de guerra, las canciones de cuna, tienen un origen funcional, por ahí eso es difícil, o a mí al menos me hace un poco de ruido, pero observarlo de esa forma, con un, digamos, origen funcional, también es muy interesante, porque te va dando la pauta de que, a medida que podemos, digamos, solucionar algunos problemas de base, podemos dedicarle más tiempo al arte, y luego las funciones pasan a ser más de filosóficos, o de una cuestión de desarrollo personal, si se quiere, entonces la música va tomando otro matiz. Cuando una cultura empieza a desarrollar su base social bastante, como para tener ese tiempo disponible para trabajar su música, a veces se convierten en músicas extremadamente elaboradas, la música griega, con sus escalas, complejizó bastante las cuestiones, ¿esa complejización pierde contacto con ese sustrato bien emocional, y se convierte en un sustrato un poco más mental, más como posterior, menos esencial, o lo sigue teniendo por más compleja que sea? Yo creo que lo sigue teniendo, yo creo que incluso estimula de otra manera la parte de complejidad y de capa tras capa, en ese sentido aparece el tema de la tensión, del contexto social, y bueno, a mí por ahí la crítica del mundo actual, digamos, es algo que uno tiende a tratar de no ser tan determinante, o criticar tan, de una manera, digamos, negativa, pero podemos ver en la forma en que consumimos la música, Spotify por ejemplo, que ya no escuchamos discos completos, la música que más reproducciones tiene, ha virado más a ese tipo de música primordial, si se quiere, más bien rítmico, sosteniendo un ritmo puntual, todas estas capas de complejidad, de mente, son buenas, son malas, son mejores, son peores, para mí, si lo vemos de esa forma, reflejan una realidad, en un punto, de una sociedad, por ejemplo, de cómo hace uso, no solo de la música, de la comida, también hablamos, de la literatura, también podremos pensarlo, si ahora escuchamos mucho más ebooks, que leer propiamente, bueno, es un reflejo, sin ser crítico al respecto, con la música, pasa algo similar, no llegamos a escuchar un disco, y uno mismo, por ahí dice, cuál fue el último disco completo que escuché, ese span de atención, o periodo, plazo de atención, sostenido sobre algo, ha cambiado, no digamos para mejor o peor, yo personalmente opinaría que para peor, porque la habilidad, se ha convertido en una habilidad, inteligencia emocional, digamos, de poder atender algo, sin necesidad de saltar otro estímulo inmediatamente, con la música, se puede hacer una práctica muy interesante, a ver, me voy a dedicar a escuchar todo un disco, que viste en los años 60, 70, para señalar un periodo histórico, era el formato también, la tecnología, así lo dictamina en un punto, los discos de vinilo, eran una experiencia distinta, a hoy en día poner un MP3 en Spotify, en cuanto a profundidad de sonido, etcétera, y así también, a la obra, eran, por ahí empezaba con un sonido, que duraba tres minutos, pero que tiene un significado, si escuchas todo el disco, creo que se relaciona un poco, con lo del tenedor cayendo el piso, de alguna manera, ¿no? ¿A qué le decimos música? O una persona que no le interesa para nada, el rock progresivo de los 60, 70, ¿le diría música? Quizás sí, pero desde un lugar de, como diciendo, pero es demasiado, o me aburre, además, no captura la atención. Juan, yo me acuerdo cuando era adolescente, que yo enganché la época de los vinilos, y también la de los cassettes, donde, a tu pregunta, cuál fue el último álbum completo que escuché, la pregunta sería, ¿cuántas veces escuché cada uno de esos álbumes? Un montón. Porque la experiencia era, poner el cassette, poner el cassette, o el disco, pero al mismo tiempo tenías, o bien la tapa del disco, o la tapa del cassette, que se desplegaba, y había todo un concepto ahí, es decir, vos leías el contenido, veías las imágenes que te ponían, y tenías una especie de, de explicación de lo que estabas escuchando, de conexión, de interacción, en tal caso, de feedback con lo que estabas escuchando, distinto al MP3, que vos lo pones, y es un número, es algo más frío, no tiene nada más. Sí. Sí, sí, con suerte buscamos la letra, de alguna canción, le ponemos me gusta, ¿viste? Por ejemplo, por ejemplo, yo me pregunto una cosa, Don Juan de Carlos Castaneda, solía decir que el brujo, se acecha a sí mismo, a veces a través de la lectura, de una poesía, ¿no? Él tomaba como ejemplo, a Juan Ramón Jiménez, que más allá de Platero y yo, que lo leímos todos, y nos parece muy, como superficial, desde un punto, él escribió unas poesías, realmente, tremendas, súper profundas. Entonces, le propone a... Platero y yo, perdón, te interrumpo, porque me hiciste acordar, de esa obra, es súper triste, realmente es durísimo. Es durísimo. Muy bueno. Lo voy a volver a leer. Sí, la verdad que sí, si la hubiera mudado en serio, nos hubiera traumado. Bueno, entonces, la propuesta era esta, él, le decía a Castaneda, un brujo, cuando tiene cierto tenor emocional, que él siente que se está como, yendo demasiado abajo, por ejemplo, o al revés, demasiado arriba, se acecha con una poesía, se nivela, se nivela. Entonces, regreso a esto que decías de la música, como comida, como alimento. Cuando yo tengo ganas de comer algo salado, algo dulce, algo grasoso, algo superficial, como una ensalada, uno dice, mi cuerpo me lo pide, ¿no? Y también uno diría, mi emotividad también me lo pide, ¿no? Porque hay colores, hay aromas y todo. Entonces, yo según me quiera constituir, o transformar, como algo, ¿no? Porque el alimento nos transforma. Uno con la música, ¿también hace ese proceso de constante transformación de uno mismo a través de un agente externo como quien tomara una pastilla para alterar su metabolismo? Sí, hay una búsqueda similar en la música de tener un estímulo inmediato. Uno mismo, por ejemplo, para hablar de algo cercano, cómo uno escucha música, porque no es que yo tengo vinilos y escucho discos completos, estoy igualmente sumido en Spotify, por ejemplo. y me encuentro por ahí escuchando eso que viste que en inglés se dice guilty pleasures, no sé cómo se traduciría, pero placer es culposo. Sí. Claro, canciones, canciones que por ahí decís, ah, no, esto, y genera ese efecto, porque tiene una melodía pegajosa, etcétera, y eso, volviendo a la idea del guerrero que se acecha a sí mismo, no sé si lo interpreto bien, pero es cuando estás, cuando elegís escuchar algo, ¿sabés desde qué lugar lo haces? ¿por qué estás escuchando eso? Generalmente no es una relación pura con la música la que las personas tienen, y creo que es como todo algo, no sé si imposible, pero escuchamos música porque nos acordamos de algo, porque tenemos ganas de sentirnos de una manera determinada, porque socialmente o grupalmente, como las tribus, esa música es la correcta que hay que escuchar, porque, no sé, pues sonó en una película, eso también tiene que ver con el formato, ha cambiado tanto, y va cambiando tanto, que por supuesto que hay que aceptar el cambio en uno mismo también, si hoy en día parece un género musical como el trap, por ejemplo, no hay que negarse a que algo interesante puede haber, seguro que hay que explorar cualquier género, pero bueno, por lo menos estar al tanto, o que ese guerrero se echando a sí mismo, esté observando esto, observando que estoy escuchando ahora heavy metal, porque tengo toda una historia personal, toda una carga, todo un constructo psíquico, le digamos ego, y ahí también quería pasar a eso, el ego, empieza a comerse la idea de escuchar música, con todo ese ruido también, si pudiéramos estar al tanto, quizás, bueno, hay algo muy interesante que vos has planteado en otros videos, creo que quizás hay que entregarse un poco también, bueno, voy a escuchar ahora Boston, ¿la banda Boston? La dejaron. ¿More than a feeling? No, no sé cuál es. No te voy a cantar, pero es una canción de esas baladas, sí, More than a feeling, después, vamos a buscarlo y vas a entender, bueno, ese es un guilty pleasure, un placer culposo, digamos, ¿por qué? ¿por qué ruido mental? Es música, al fin y al cabo, es mi ego, el que lo señala de esa forma, porque no sería, porque no es metálica, o no es cualquier otra cosa, ¿me entiendes? En definitiva, con esto simplemente ejemplificar, ¿esta banda? La versión en vivo, sí, no te van a, cuidado con el video, ¿no? Luego te lo pueden sacar, cuidado. No, ponemos un momentito nada más, esta es la banda que estás citando, ¿no? Sí, esa, el estribillo, también. No, no voy a poner la, no voy a poner la música, no, no, mejor no, pero, es una banda de los 80, digamos, un hit, es un hit, radial, se los aseguro de cualquier radio de rock, clásico, se los van a identificar rápidamente, esa canción. Bueno, lo que quería ejemplificar con esto, es que es una composición musical, que tiene emoción, que tiene un montón de validez, digamos, de cosas por descubrir, y por ahí el ego nos lleva a escuchar esta canción desde ese lugar, entonces hay como una interferencia en esta función emocional, social, o mejor dicho, observamos el efecto de esto de la función social emocional, en esa experiencia, en esa experiencia. Acá ya, para traerlo un poco más a tierra, a ver qué va a pasar conmigo cuando apriete el ícono de Spotify, a dónde voy a ir, a un lugar seguro, a un lugar cómodo, en mi consumo de arte, digamos, de objetos culturales. ¿Dirías entonces que una persona de esta época tiene una ventaja respecto a las personas que vivieron en épocas anteriores, donde la propuesta musical estaba más restringida por el acceso, digo, entonces si eras cultor de música clásica, quizá tenías, no sé, un poco de bajo, un poco de Mozart, un poco de Beethoven, y no mucho más, ¿no? Y el que era cultor del metal tenía las bandas más o menos que más le gustaban, porque claro, era caro conseguir todo ese material, pero hoy en día, esta abundante propuesta, ¿nos permite realmente apelar a un bolero cuando necesitas mover el corazón, y a un Iron Maiden cuando necesitas ponerte en marcha, o acabamos cayendo en un nicho siempre igual? Sí, yo soy optimista, en el fondo, a pesar de todo lo que parezca, para mí es cada vez mejor, la idea de poder acceder a la música que hay en Spotify y en YouTube, si te falta algo, o en Bandcamp, tiro tres redes sociales de música que podés explorar, desde música clásica, súper oscura, rara, hasta el último hit, el número uno del momento, es un abanico grande de posibilidades que antes no teníamos, podemos decir que antes entonces cambiaba la experiencia porque te tenías que sumir mucho más en el disco que te habías podido comprar, pero para mí eso no es una excusa para decir, está toda la música a disposición, ahora bien, ¿qué sería interesante aplicar esta conciencia? esto de, tenemos toda la música disponibilidad, ¿por qué no un ejercicio de escuchar música dron ambient, música hindú que directamente cambia en sus escalas, son alienígenas para nosotros, y todo eso, y los ritmos también, explorar eso y no escuchar música hindú por ahí, identificándolo con el estereotipo, o con la película hindú, digamos, y no intentar buscar más allá, a mí me sirve, por ejemplo, otra ventaja de la vida moderna, Wikipedia, digamos, o cualquier medio para conocer al artista, qué estaba pensando, qué le pasó cuando hizo eso, para mí todo eso le agrega capas, siempre y cuando, no sea tampoco, también la parte negativa sería la masividad, y la repetición, por ahí, el utilitarismo me hace ruido en ese sentido, en cuanto a lo que se desaprovecha con la música, observando a algunas personas, que de nuevo es difícil, es difícil juzgarlo, sí, existe también un mainstream, que es una propuesta de tipo los 40 principales, que yo me acuerdo que ya existía, cuando yo era adolescente, yo era cultor de la música metal, pero, que era más selectiva, pero en general, había mucha gente que solo consumía, ni siquiera se compraba, casete ni nada, simplemente la radio, y en la radio tenían los mismos hits, repetidos, nadie sabía quién era el artista, nadie sabía el resto de sus canciones, solamente conocías ese hit, que duraba, no sé, un mes, dos meses, y después desaparecía para siempre, ¿no? al estilo de Despacito de ahora, que todo el mundo la versiona, y después de un par de años, nadie se va a acordar de lo que era, entonces, ¿hay un mainstream todavía, hoy en día, o, te vuelvo a preguntar, conectado con la pregunta anterior, ¿o, o hay esa oportunidad, que algunos aprovechan de abrirse? sí, hay un mainstream, y ahí, no le corresponde a Spotify tanto, digamos, o a cualquier otro medio, o formato, a que nosotros, ampliemos la mirada, o busquemos más allá, creo que esa es tarea justamente, perdón, de, de este tipo de charlas, quizá, ojalá, o del desarrollo personal, porque la verdad que, ya, el consumo musical, volviendo a la analogía de la comida, dice mucho, para mí al menos, porque, como decía al principio, fanático de la música, entonces, es algo prioritario, que para otra persona no lo será, para otra persona no tiene por qué ser, algo prioritario la música, entonces, simplemente pone la radio, con los, top 40, que la versión de hoy en día sería, poner una lista de Spotify, de los 500 éxitos, que, son todos iguales, o sea, no es una crítica, artística, es la realidad, son similares en su ritmo, en su estructura, en su mensaje, incluso, es música utilitaria, entonces, entonces, volviendo, verlo desde esta función social, y emocional, tiene sus matices, podemos señalar que hay música, mainstream, que cumple una función, quizá, utilitaria, en cuanto a vínculos sociales, aunque sea música, absolutamente de fondo, en un punto, creo que por la existencia, de lo opuesto, que sería, una situación, en la cual, unís a la otra persona, a través de la música, de una manera, que casi, excede al lenguaje, y ahí aparece, me parece, otro matiz, de la función emocional, social, pero también, también, se entiende, pero, sí, también tenemos ahí, una cuestión conectada, que es, hemos definido, a la persona, que tiene el delicado gusto, de elegir su música, de buscar en Wikipedia, al autor, de detectar, mira, ahí está el bajo, no, esto es la guitarra, rítmica, esto, muy importante, sí, sí, gente que, que tiene esa sutileza, que ya la tenía, la gente que escuchaba, música clásica, o tango, no, donde decía, mira, el bandoneón, acá entró, no sé qué, acá viene el cambio de ritmo, luego, está la persona, del mainstream, no, que siempre la ha habido, el de los 40 principales, de la radio, hoy en día, es el de, el de también, de las propuestas, más habituales, pero, ¿existe la persona, amusical, gente que diga, no, a mí la música no me interesa, yo no escucho música? Eso, sería muy interesante, eh, lograr alguna, una observación, digamos, empírica, o, con experimentos científicos, al respecto, si, si eso es posible, eh, me imagino que debe ser similar, a, a la lexitimia, por ejemplo, debe tener, la verdad que, no lo he visto de esa forma, pero, si lo tomamos como un lenguaje, a la parte emocional, y, en un lenguaje social, podría existir la persona que, por, por alguna, eh, digamos, condición, no encuentre ningún placer, en la música, ni displacer, la verdad que no, no sé si eso existe, o sea, estudiado, eh, no lo imagino posible, en, en un nivel significativo, directamente, para mí, la música, es, es súper importante, para muchas personas, solo que, con esos matices, ¿no? Por ejemplo, Gastón, tenemos una persona, que quizá, trabaja en una fábrica, todo el día, o en una oficina, eh, en un lugar donde no escucha música, obviamente está trabajando, cuando regresa a casa, eh, no sé, se encuentra con sus hijos, se sienta a ver la tele, ahí puede que le entre música, pero no una música buscada, ¿no? Es la música de las publicidades, y la música de los singles, y demás, pero, esa persona, en ningún momento, va a llevar su reproductor, de música, va a poner en el móvil, es, es esa persona, que te dice, yo, por motus propio, yo no busco música, entonces, a eso me refería, alguien que lleva una vida, se me hace un poco gris. Sí, es muy interesante, ese planteo, y a la vez, pienso en cómo, uno, su círculo social, lo va, lo va formando, entonces, no, no conozco a nadie así, pero, sí, sí, claro que, debe existir, sí, por una cuestión estadística, casi, o, como vos describís, ese tipo de, de vida, y de ahí, lo que se me ocurre, habría que, habría que, observar las otras dimensiones, de su vida, cómo se lleva con sus hijos, cómo, se vincula con su pareja, o, o con sus, otras personas en el trabajo, o sus ideas políticas, etcétera, lo que sea, habrá, habrá algo, relacionado con su, falta de, falta, o, o ausencia, de, experiencia con la música, quizá, o, o de contacto con el lenguaje musical, ¿se podrá sacar alguna conclusión, porque, me imagino que puede ser una persona totalmente equilibrada, super empática, bondados, etcétera, y, y estar en esa, en esa vida gris, a vos, que se te ocurre que puede ser así, digo, imaginando, ¿no? esa persona gris, que es una buena definición, ¿cómo repercute eso? Entonces, la importancia de la música, ¿no? Digo, sería interesante verlo. Si pensamos que la música conmueve, o sea, te mueve, o sea, la experiencia musical, es una experiencia movilizante, o movilizadora, exponerse a eso, es dejarse, capturar, porque la música, en última instancia, yo me acuerdo, una película, de los, de los 90, mala, ¿no? para adolescentes, donde, que se llamaba algo del Einstein, joven Einstein, ¿no? Ajá, me suena. Él inventaba un instrumento de rock, con un violín, en una época antigua, y lo que, lo primero que hacía al tocarlo, ajá, era que la gente, que eran todos pueblerinos, de ahí, de los Estados Unidos, como sureños, descubrían que su pie se empezaba a mover, cuando él hacía, la clásica música, tipo Chuck Berry, y todo eso, ¿no? Y empezaba a hacer, con el piecito, toda la gente. Te conmueve, la música, yo creo, en el fondo, te viola, en el sentido de que, atraviesa una defensa, que uno pueda presentar, y te captura. El rock, es algo que, enseguida, te ves haciendo así, con la cabeza, o la gente que hace, bueno, sí, decime. Y Pablo, algo, este, este concepto está guanísimo, o sea, atraviesan las frecuencias, nos atraviesan como cuerpo, porque, tienen un efecto neurofisiológico, las músicas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos violan, en ese sentido, atrapan, asaltan, a veces, sobre todo, cuando pasa esto, y ahí es donde, sería interesante ver, cómo la música, podría ser una experiencia, más liberada, de preconceptos, o más, con una mente de principiante, entonces, empieza a sonar, no sé, un reggaetón, vamos a decirlo, y te viola, sí, te molesta, te empecé a sentir incómodo, uno, hablando sin juzgar, simplemente como experiencia personal, ¿qué pasa ahí? El ego está reaccionando, el ego está, ¿qué está haciendo? ¿qué está sucediendo? Se me ocurre decirle ego, se me ocurre decirle ego, a todo el pasado, que nos llevó a ese momento, a toda la carga, que en ese momento, se manifiesta, en que estas vibraciones, rítmicas, pulsos, etc., nos están, atravesando, están vibrando, en nuestro organismo, y, la parte mente, está generando, la experiencia negativa, o el torturado, con música de metálica, la persona torturada, con música de metálica, por la CIA, por supuesto, un extremo, ¿no? Extremos, ¿no? Uno está parado, en la cola del banco, digamos, y empieza a sonar, cierta música, que nos genera, displacer, ahí, es una, linda oportunidad, para identificar, el ego, funciona, no quiero decir, que lo disfrutes, o que, que te empiece a gustar, pero, a mí me, me imagino, me serviría para relajarme, al menos un poco, y, y un equilibrio, pero también, seguramente, la música, que a uno lo emociona muchísimo, por ahí también, ese estímulo tan fuerte, puede llevar a, a centrarse mucho, en una sola cosa, y, lo placentero, termina siendo también algo, no, de hastía, no, eh, se me ocurre, para probar, la próxima vez, que empiece a sonar, esa música, que uno identifica, egoicamente, como mala, entre comillas, a ver, no, digo, no, no, no te parece como una, una interesante, meditativamente, quizá, no sé, ahí ya, por ahí estoy hablando sin saber, pero, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que el reggaetón, por ejemplo, que no, no es música que yo cultive, en sí, conlleva, un, un mensaje, de la cividad, digamos, no, de, de sexualidad, y, y de, hasta de violencia, en algunas cosas, no, porque tiene, estas actitudes, un poco como machistas, dicen algunos, pero, en sí, es una música, que nos, nos baja, a un estrato, nos saca de ese estrato, mental, perfecto, ordenado, y nos lleva a una especie de sustrato más instintivo, y a veces, como bien decís, no tenemos ganas de bajar ahí, o, o hemos construido una imagen de nosotros mismos que no incluye eso, entonces, cuando aparece esa música, en el fondo te gusta, porque apela a algo muy básico, y te dice, disfruta, pasala bien, y por otro lado, tu mente dice, no, no, esto no es correcto, y se produce una especie de amor-odio, que en el fondo acaba siendo una fascinación. Ahora, sí, sí, me gustaría preguntarte esto. Se convierte en una relación. Me gustaría hacerte esta pregunta, mira, si cada música, o cada estilo musical, produce emociones, como lo de Don Juan acechándose con una poesía, produce emociones determinadas en nosotros, algunas nos activan, uno puede escuchar, como te decía, Iron Maiden, The Trooper, ¿no? Y se pone en marcha, ¿no? Pero escucha, de repente, un vals, y se tranquiliza, ¿no? O un drone music. Y si nosotros buscamos un tipo de música, según nuestro estado anímico, ¿qué deberíamos hacer? Si yo soy una persona ansiosa, ¿debería escuchar música drone, o debería escuchar música acelerada, porque es lo que mi cuerpo me pide? Porque así como la comida, mucha gente dice, mira, a mí me gusta la comida a chatarra, y cuando tengo que elegir, siempre elijo la chatarra, porque ya me gusta, ¿no? Yo sé que tendría que nivelarme con una ensalada, pero en realidad yo voy a la comida chatarra. Entonces, ¿debemos buscar lo contrario de nuestro estado anímico? Por ejemplo, ¿siento miedo, busco algo tranquilo, o siento miedo y exploro un dark, una música dark, súper profunda, que me lleve más adentro para descubrir, ¿qué debería uno hacer? ¿A qué apelar? Yo creo que no hay que limitarse, digamos, a ideas, por ejemplo, de que si estoy nervioso, me voy a poner más nervioso si escucho motorhead, por decir algún ejemplo, y que si pongo, yo he visto personas, o incluso me ha pasado también, de intentar meditar, digamos, y suena algo súper tranquilo, o identificado como algo con poco movimiento, vibratorio, y en realidad es un elemento más, que puede ser un disparador de ansiedad o no, por supuesto, podríamos decir que si hay alto volumen, me va a generar cierta cuestión de miedo, ¿no? Pero no creo que sea terapéuticamente hablando que la persona tenga que evitar escuchar la música que quizá en algún momento le gustó, sino que es por ahí multifactorial, ¿no? Cómo está en ese momento, incluso la emoción que le puede causar ese escalofrío de escuchar una música que, acelerado o no, le gusta a la persona con algún tipo de trastorno de ansiedad, por ejemplo, puede ser algo benéfico, porque también utilizado en ámbitos adecuados, la música que le gusta a una persona puede servir para integrar, para integrar experiencias, para profundizar en el análisis personal, me parece que no es directa la relación entre si es rítmicamente muy movido o agresiva la música, y eso que decís vos, si siento miedo, muchas veces creo que hay una cuestión existencial con la música, y era una de las propuestas también de por qué la música. en un punto, esto de la función social, emocional, también es un darle sentido, a trascender a través del arte, cualquier forma artística, la música en este caso, y uno de los aspectos es esto, hay un género, que quizás podríamos hacer una charla, básicamente del death metal, metal de la muerte se llama, así como suena, y yo te aseguro que las personas que escuchan esa música no necesariamente son o asesinos, o malas personas, o violentos, etcétera, yo creo que va por ese lado que vos dijiste, ¿me entiendes? de la parte existencial, o el miedo, digamos, el miedo, ansiedad, ¿no? esos estados. Esta es la estética, es la estética del death metal. Esto es una banda de metal, un grupo, perdón, banda le decimos acá en Argentina, un grupo de heavy metal, probablemente death metal, si lo buscaste así, por cómo se mueven, podemos ver que es música más rápida, digamos, agresiva, etcétera, y las temáticas líricas, el género se lo denomina de esa forma, tiene una fascinación con la muerte, en lo lírico, pero de nuevo, es como vos lo describís, es tengo miedo, tengo miedo, y ¿cómo exploramos? Bueno, esta es una salida, por supuesto que en general en el arte no necesariamente, esto es bastante directo, ¿no? Podemos encontrar una idea de, bueno, miedo a la muerte, o una idea existencialista, en distintos géneros, distintos tipos de música, te traía este como ejemplo, ¿no? de buscar en la música que consumís, en la música que escuchás, buscar sentido, buscar algo más allá, algo trascendente, Acá tenemos tu propio video, eso sería también Death Metal, eso es un cover, o una versión que hicimos con un amigo, de un grupo de Death Metal, que se llama Vader, como el personaje de la Guerra de las Galaxias, Darth Vader, si de ahí viene, bueno, tiene la... Porque acá recogemos, eso mismo que planteamos recién, yo por ejemplo, en este momento, siento ira, ¿no? porque algo me pasó, y estoy enfadadísimo, entonces tengo dos opciones ante mí, una, pongo este video, ¿no? con su música, que yo no lo voy a poner, porque vos tenés el copyright, pero yo no, así que sí, a mí me lo voy a poner, entonces... No lo tengo registrado, probablemente, probablemente no habría problema, pero mejor no, ni lo arriesguemos, pero, porque puede saltar el copyright de Vader. De Vader, entonces, eh, tengo dos opciones ante mí, pongo este video, o música similar, y me pongo a, dejar que salga toda esa ira, pero con, y empiezo a mover la cabeza, hacer el headbunches, ¿no? Aunque ya no tengo pelo para eso, y, y demás, o bien, hago lo contrario, me voy a una drum music, pero puede pasar, que cuando me vaya a la drum music, o a una música relajante, de cualquiera, new age inclusive, me ponga más nervioso, viste que mucha gente dice, no, no la soporto, porque yo vengo, a toda velocidad, soy muy ansioso, entonces, solo me gusta esta música, porque como soy ansioso, necesito algo que, esté en mi tenor, no algo, que sea distinto, porque, me enerva, me pone peor, ¿cómo, cómo, cómo trabajar eso? ¿Cómo hacer, si es bueno, la nivelación, para pasar algo, que no te es natural, en ese momento, o debo quedarme en esto, y seguir explorándolo, ¿qué hago? Yo creo que, no, no implica, eh, un, una diferencia, muy grande, escuchar, eh, estar enojado, digamos, y escuchar, no sé, podés estar enojado, y, que te guste el reggaetón, e ir escuchando reggaetón, y, el enojo, no va a haber sido, no va a estar relacionado, con lo que estás escuchando, en ese momento, eh, igual con esta música, mientras, veíamos, yo pensaba, que al ejecutar, esa pieza musical, digamos, de, de metal, eh, uno, se tranquiliza, en realidad, por más que estás moviéndote, de esa forma, y, haciendo toda la parte, que siente extra, digamos, de, más allá de la música, eh, en mi experiencia personal, me puedo, tranquilizar, escuchando, sonidos, por ahí, intensos, pero, sí, debe haber un correlato, en cuanto a las frecuencias, y, y los volúmenes, eh, y, y esto de cómo nos atraviesa el cuerpo, la música, que, la verdad, pensándolo bien, puede ser, que, naturalmente, un dron, tiende a la calma, o quizá, al revés, uno tiene que estar en calma, para escuchar esa música, también lo podemos pensar de esa forma, cualquier música, en realidad, en última instancia, y que no, y no estar asaltado, por un estado emocional, puntual, miedo, o enojo, porque, por ejemplo, si yo estoy muy ansioso, eh, con mucho miedo, y me pongo a escuchar, una canción de black metal, que habla del suicidio, viste, y todo eso, bien nórdica, puedo también escuchar, una canción de reggaetón, y voy a seguir deprimido, triste, digamos, el estado, es previo, y nos relacionamos, con el estímulo musical, pero, creo que sería, mejor ver, bueno, voy a estar tranquilo, para disfrutar, para poder disfrutar, y ahí es donde, realmente, los sonidos, y la, la intervención, que hacen esas frecuencias, en el cuerpo, son más libres, de comentarios, mentales, de tengo miedo, estoy enojado, como resuelvo esto, y bueno, esta música no me gusta, etcétera, creo que dice mucho, del estado emocional, de la persona, más, y no sabría decirte, en última instancia, si lo exacerba, o mejora, la tranquilidad, percibida, a priori, de cierta música, bien, bien, porque, también pienso, en personas, ahí le estás haciendo publicidad, al pedal, también pienso, en personas, que, por ejemplo, el señor, cristiano, que va a la iglesia, todos los domingos, o, o mujer, este, buena madre, no sé qué, jamás va a escuchar un reggaetón, lo tiene prohibido, socialmente, ¿no? Estaría mal, que la vean escuchando, ese reggaetón, ¿no? Moralmente, y también pasa con la música esta, dark, por ejemplo, o metal, o black metal, porque, eh, mucha gente, no tiene el perfil para escuchar esto, sería una música privativa, sería una música, eh, exclusiva, para ciertos estratos sociales, ¿no? Porque tiene también una estética que acompaña, un modo de vida, entonces, ¿qué pasa con la gente que se queda en ese rango medio, eh, que de repente, como te digo, soy cristiano evangélico, y bueno, yo no lo puedo escuchar al avanzas, ¿cómo me conecto con esto? ¿Con la cosa negra, oscura, eh, recalcitrante, si tengo solamente una música que va en otra dirección? Bueno, eh, no sé si es la metáfora, la adecuada, pero el guerrero se echándose a sí mismo, yo lo tomo como también puede ser algo negativo, entonces, está todo el tiempo censurándose, en su, eh, escuchar de música, en este caso, en su escucha musical, eh, está continuamente haciendo comentarios sobre lo que está pasando, interrumpiendo desde un lugar dogmático, quizá, porque está generalizando que toda esta música, eh, desde heavy metal, como sería Iron Maiden, hasta black metal, como lo que veíamos de Bursum, que bueno, era una canción más bien tranquila, justamente de Bursum, pero bueno, toda esa música es del diablo, entonces, no sirve, es mala, hay un, hay una, un guerrero, digámosle, un guerrero bastante débil, digamos, acechando, de una manera, que no, no sería, eh, en pos de un desarrollo, o de una apertura, de una mayor conciencia, de la realidad, de la realidad, obviamente, tomando esa palabra con pinzas, creo que, ahí, el problema sería un poco una actitud de dogmatismo, que te cierra a nuevas experiencias, y lo mismo puede pasar con pertenecer a una tribu puntual de, sea metal, o sea, trap, rap, o cualquier tribu, desde lo musical, o desde otro aspecto, también puede caer en el, en la razón, el dogmatismo, yo lo que trato de hacer, yo, es, eh, o voy a tratar al menos, a partir de, de lo que hemos hablado, porque, viste, uno refuerza algunas ideas, o algunas hipótesis, ¿no? No son ideas cerradas, ni, ni, ni es la verdad, para nada, son, cuestionar un poco el accionar propio, o, o el funcionamiento propio, eh, de cómo reaccionas, frente a, a lo que propone el, el ambiente en cuanto a música, por ejemplo, con las formas que tenemos de accesar ahora a la música, también, eh, entonces, eh, aclarar un poco el panorama, entender que, que los comentarios mentales, que aparecen, son eso, creo que es una práctica meditativa, escuchar música, eh, continuamente, puede serlo, eh, te quería hacer una pregunta, dentro de este género metal, que a veces está mal comprendido, que ya en alguna ocasión hablaremos largo y tendido de eso, con sus subgéneros y sus, ¿no? ramificaciones. Historia. Pero mira, tengo un amigo, eh, a quien quiero mucho, que, él me contaba esto, dice, yo cuando me voy a dormir, pongo esta música, me dice, mira, y me pone una música electrónica, a toda velocidad, ¿no? pero que era como una especie de percusión electrónica, y yo decía, ¿cómo puedes dormir con eso? Entonces, él me dijo algo muy curioso, a ver si, si, si vos vas en esa línea también, eh, cuando uno escucha una música rápida, porque uno piensa, la música lenta relaja, la música rápida acelera, pero cuando vos tenés un golpe así, tac, 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 que sería una música lenta, uno dice, bueno, yo, eh, le engancho el, el, el 120 ese que vos decís del corazón, ¿no? Pero si yo tengo, tac, 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 él me decía, yo lo que hago, inconscientemente, es pescar uno de los golpes, nada más, uno de los golpes, y si esto hiciera, tac, 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 tres, yo pescaría uno también, y siempre, siempre se puede, lo que me planteaba él es que, aunque la música sea aceleradísima, dentro de esa aceleración vos podés encontrar un patrón lento, ¿qué te parece eso? Bueno, para mí hay un estímulo, eh, en esa música, rítmicamente acelerada, que, yo lo veo de la siguiente forma, eh, para recibir un estímulo, de cualquier índole, tenemos que estar al tanto de, de, que tanta frecuencia, tenemos ese estímulo presente, en, en nuestra conciencia, eh, y lo que le estaría pasando, al, al capturar un solo sonido, es que, hay un estímulo como la actividad mental, ¿no? Que es continuo, digamos, el estímulo, los pensamientos que aparecen continuamente, eh, me hace acordar a eso, la música de él, y capturando algún golpe, alguno que otro golpe, porque se va acelerando tanto que, y hasta que se duerme, me imagino, que pierde la conciencia, ¿no? Claro. Me da esa sensación, me parece que es, es bueno descansar, también, de la música, eh, como estímulo, también, o al menos estar consciente de, de nuevo, de, si estamos escuchando siempre lo mismo, y, por ahí, eh, volviendo a, a cosas que vos has dicho, eh, no necesariamente juzgándose, como, bueno, voy a escuchar de vuelta este mismo disco, si ya lo escuché, mirá la cantidad de reproducciones que tiene, que yo, a mí me pasa eso, eh, agarro algunas canciones y las gasto, es, no sé qué dice eso, ¿me entendés? Pero, por lo menos cuestionarlo, sin arruinarse la, la fiesta que es, el placer que es escuchar música, que es otro de los motivos, también, más allá de lo emocional, social, la idea de placer a través de la música, de esos escalofríos, eh, sirven también para saber que es bueno y que es malo, en el sentido bienestar, malestar, adaptar, adaptarse al medio, identificar, eso me hace mal, entonces, claro, bueno, el exceso también, ¿no? Lo del placer que decís es importante, porque hoy en día, no existe la sesión de escuchar música, bueno, voy a escuchar música, no, no existe, ahora existe, escucho música mientras conduzco, escucho música mientras veo la película, porque le ponen música, escucho música en el trabajo, porque hay una música, trabajo en un centro comercial, y hay música de fondo, o en una tienda, pero raramente está esto de, a ver, voy a poner música, o hacer música también, ¿no? Voy a hacer música. Sí, eso es otro mundo, ¿no? Yo creo que en esto de escuchar música, y, y se me ocurre como hacer como realmente un ritual, voy a poner un disco completo, voy a apagar las luces, o, no sé, limitar los estímulos, es algo interesante para hacer en una vida que se va convirtiendo en algo, digamos, que se tiende a encarrilarse en, en, digamos, rutinas, repeticiones, ¿no? La vida, por ahí, actual que tenemos, con ciertas comodidades, cierto acceso, digamos, inmediato a lo fundamental, en los mejores casos, ¿no? Bueno, esta vida se va con, tiende, tiende a eso, ¿no? Por ahí, a reducirse, a, no sé cómo expresarlo, pero a limitarse. La idea de hacer esa actividad con, con música, ¿no? Como algo que está todo el tiempo presente, y se vuelve de fondo utilitario, exaltarlo de pronto, en, en un momento elegido, como una sesión, probar como una experiencia, no, como ver una película, viste, en los años 70, las películas duraban más, y eran distintas, podemos hacer un análisis de películas también, ver una película de un director, Sergio Leone, es un, no sé si lo conoces, no, un director, bueno, películas largas, tres horas, de esa película, y es tan distinto como se pierden detalles, en gestos, y se vuelve más real también, ¿no? Porque al fin y al cabo, la vida real asemeja más a ese tipo de, de acciones más pausadas, más, fluyen de otra forma, ese es el que dirigió, el bueno, el malo y el feo, por ejemplo, su película más popular, por ejemplo, pero es una película de, de cowboys, pero que invito a las personas a ver, y de ahí sacó Metallica, su introducción a, a los recitales, mira cómo se une, ¿no? Y yo llegué a este director por, por Metallica. A mí personalmente, me gustan mucho las, las películas largas, obviamente, eh, pero vivimos en un mundo acelerado, donde, no sé, hacer un programa, un podcast, de una hora, para muchos es una eternidad, hoy, hoy, hoy tenemos esto de 15 segundos. Sí, yo, yo cada vez, eh, escucho más podcasts, más largos, los podcasts, en realidad, estoy viendo que se están haciendo más largos, eh, por supuesto, tiene que ver con, con muchas, muchas cuestiones, ¿no? Eh, es cierto que la, la tensión se reduce, entonces, quizá uno pone un podcast largo, y lo deja de fondo, y agarra algunas ideas, para todo está esto, por eso, se educa esto, de, de sostener la tensión en una película, de un director italiano, que dura tres horas, se, se puede entrenar, se puede educar, eh, escuchar este podcast, digamos, en su longitud, y, y prestar atención, más allá de, de, las ideas, etcétera, eh, yo creo que, sí, se podría, muchos te llamarán anacrónico, por eso, porque, hoy es, hoy en día, es el mundo de, de todo acelerado, fast food, este, justamente, café instantáneo, eh, la play a toda velocidad, Spotify, como vos decís, YouTube, TikTok, todo cortito, sí, eso reduce la, la existencia, me parece, la, en corseta, digámosle, corset, la, la chica, para, para, ella es una opinión, me parece, no, no sé si, si estaría diciéndole, porque en esa, en esa vorágine, en esa velocidad, en ese escuchar un montón, hay un, muchísimos, eh, golpes por minuto, en la música, que, que me decías, de que tu amigo escuchaba, para dormir, y agarramos algunas cositas, entonces, no tenemos la capacidad, de sostener la tensión, en eso, que logramos agarrar, y llegar en profundidad, a su análisis, buscar en, en Wikipedia. Pero ahí Gastón, que era a lo que iba, con el ejemplo de mi amigo, y ya, ya vamos terminando, eh, no, no se refiere esto a, mira, eh, te voy a dar un ejemplo, eh, vos haces música, metal, eh, alguien diría, bueno, Gastón debe ser una bola de nervios, porque, hace música muy acelerada, pero no, ahí estás, y sos súper tranquilo, eh, eh, Gastón no podría pensar claramente, porque debe vivir lleno de, no, de violencia, no, pensás claramente y agudamente, entonces, ¿qué sucede? No estarás construyendo un patrón, eh, dentro de un gran patrón, ejemplo, vos agarrás un tipo que vive en la montaña, tranquilo, y lo llevas por primera vez a una ciudad moderna, y se vuelve loco, porque los estímulos son demasiados, pero nosotros aprendimos a generar un sesgo, donde algunas cosas las ignoramos, al ir por la calle, y no nos ponen nerviosos, porque no miramos todos los estímulos, creamos un patrón dentro de grandes patrones, entonces, puede ser que, eh, a la hora de acercarnos a estas músicas rápidas, o este mundo moderno, acelerado de la play, del YouTube, y no sé qué, se puede, estos jóvenes estén creando un patrón, una música, dentro de un patrón que nosotros interpretamos como caóticos, porque venimos de, de algo mucho más tranquilo. se han adaptado, se han adaptado, y a la vez, quizá la experiencia emocional, social, también se ha adaptado, entonces el trap, tiene muchísimos disparos de ritmo, y si bien es a medio tempo, tiene una cuestión así como la que describís vos, más de urbana, más de ciudad, como el metal, lo tuvo también en su origen, en las fábricas, ¿no? Y toda esta cuestión de los ruidos de las máquinas, se adapta a representar el, el, el ambiente. Yo creo que dentro de esa adaptación que hace el arte, igualmente uno puede escuchar 10 segundos de una canción de Black Sabbath, y pasar a otra cosa, y por otro lado puede escuchar el disco completo, y buscar la historia, y tratar incluso de tocar esa música, o ejecutar esa música uno mismo. Creo que hay distintos niveles de profundidad, y la música en sí no representa tanto ese estado de atención sostenida, sino que incluso, más allá de ser rápido, lenta, la puede, puede estimularla si, si del otro lado está la, la, la disponibilidad. Algo que también se, se me ocurre con lo que vos planteas, es que me pasa a mí cuando escucho esa otra música, la música del otro, digamos, el otro como concepto de aquello que me puede invadir, a lo que temo, ¿no? A lo que rechazo, versus uno decir, bueno, tengo mi música, estoy tranquilo, en esta, en este formato que, que armé, sería indicado, o no, explorar esa otra parte. Y quizá buscarle la belleza, también, a ese ruido maquinal, o mejor dicho, a la música esa electrónica, por ejemplo, que debería generarme nervios, por su rapidez, etcétera, lograr observarla desde afuera, fuera de esos preconceptos, también, volviendo al ejemplo de la persona por ahí, con una creencia dogmática, que lo lleva a rechazar de plano, cualquier música puntual, lograr esa separación, o ese observador, o ese guerrero, acechando al guerrero, creo que para bien, también, ¿no? Sería como un testigo, consciente, y darle un, aunque siga diciendo, odio el reggaetón, digamos, lo siga sintiendo de esa forma, un dejo, una ventana, que se vaya, de a poco a ir, abriendo, para beneficio, del, de la propia experiencia, con la música, también, y que no pase eso, de reducirse, abrir siempre. ¿Qué, qué, qué géneros musicales, porque, yo me pongo en el lugar de alguien, que esté viendo esto, y va a decir, de repente, mira, no sé dónde ir a buscar esa música, que me habla Gastón, ¿no? Entonces, ¿dónde, y qué géneros, podrían ser los desafiantes, para, para mí, de repente, que soy una persona común, que escucho la música, de los 40 principales, y tres cosas más, que me gusta, no sé, el bolero, que me gusta el vals, que me gusta X cosas, ¿a dónde voy a buscar? ¿Qué hago? ¿Me pongo un video de metal, o de trap, o de qué? Para escuchar, algo diferente, porque habría que partir de, de cuál es la zona de confort, de la persona, ¿no? Bien. Si yo me fijo, en lo que actualmente, puede ser lo más, popular, digamos, o, o con más reproducciones, si se quiere, voy a deducir, que tiene que ver, con el reggaetón, de origen de Centroamérica, digamos, eso es lo que actualmente, hasta en Estados Unidos, está dominando, la parte comercial, ¿no? Por lo tanto, la masividad, partiendo desde ese lugar, ¿qué sería desafiante? Sí, el metal sería desafiante, la música clásica, sería desafiante, pero, ¿cómo se podría llegar, a escuchar algo diferente, si es una persona, que no tiene tanta inclinación, por la exploración, o está, satisfecha, en su zona de confort? Buscar por ahí, puntos de contacto, yo, del metal, puedes ir saliendo, a otros géneros, buscando, las raíces, que es la música clásica, el blues, así, como, suena, la música clásica, dio, da origen, a distintos géneros, y por supuesto, las músicas, de origen, africano, ¿no? También, y de otros lugares, van informando, los géneros, modernos, bueno, desde ese, ese parámetro, de exploración, hay mucho para descubrir, del reggaetón, por ejemplo, se me ocurre, su origen en músicas, ritmos africanos, seguramente, será la base, seguro, las escalas que usan deben tener algo de pop, de los 80, se me ocurre, lo estoy ahora mismo, así, elucubrando, bueno, eso, opino, como sugerencia, si se quiere, para explorar nuevas músicas, buscar la música que te gusta, leer un poco, primero que todo, ya ahí tenés una exploración, más allá de ponerla de fondo, para hacer un video, bailando, etcétera, para una red social puntual, bueno, cambiar, lograr primero romper, darse cuenta, y romper con ese patrón repetitivo, ubicar las influencias de tu género musical favorito, y dar una oportunidad, quizás llegas al metal, no sé, o vas para otros lugares, no podés saber a dónde vas a terminar. Claro, o sea, uno se va a exponer, hay que decirlo, a la deconstrucción, o sea, uno, como bien decís, no sabe dónde va a acabar, dónde va a terminar, porque puede que te acabe gustando lo que creías que detestabas, puede que te cambie tu manera de pensar, esto que estás percibiendo, que te movilice cosas que tenías dormidas hace mucho tiempo, y no despertaban, hasta que te conectaste con esa música, muy interesante, muy interesante. O por lo menos vas a encontrar nuevas guilty pleasures, viste, estos placeres así, porque te vas acercando, te salís de tu rol, digamos, de metal, por ejemplo, y encontrás así, mira, esto lo escuchaba mi mamá, no sé, y resonas, y no se te hubiera ocurrido, porque es música prohibida, desde los cánones dogmáticos de tu, creo que ahí hay que ser consciente, simplemente con eso ya. En el metal, yo que cuando era adolescente cultivaba ese género, había una expresión que era blando, que era lo blando, era lo que no era metal, y dentro del metal había géneros que eran más metal, y cuando venía alguien y dice, yo estoy escuchando la banda tal, ah, no, pero qué es eso, eso no es metal, o sea, eres un blando, decían, sos un blando. Claro, Poison, Nirvana, Poison, por ejemplo, que era glam, glam metal, para muchos que escuchaban, no sé, escuchaban Sepultura, Slayer, o cosas así, les parecía. y por qué, cuál sería el fundamento de eso, la realidad detrás de eso, la realidad es una construcción personal que no te está permitiendo apreciar otra música, y luego sacas tus conclusiones, pero creo que resumiendo es importante entender que uno tiene un bagaje, una construcción de personalidad, y está eso, de por medio, ante muchas experiencias de la vida, la música también estaría en esa situación, y está bueno, por lo menos, cambiar la forma de consumir música. Muy bueno, muy bueno. Gastón, si alguien quiere ponerse en contacto con vos, en las redes sociales, ¿por dónde te puede encontrar? Si es que, si es que estás disponible. Bueno, YouTube, preferencialmente, suscribirse al canal, va a empezar a tener bastante actividad, vos recién entraste, y se vieron algunos videos de, también de psicología, es decir, bueno, hay varios videos ahí, algunos nuevos, otros muy viejos, por ejemplo, los temas de Piazzolla, de hace muchos años, y es una mezcla de música, propia de otras personas, también puede servir para conocer nuevas músicas, audiolibros ahí, que estoy llevando de adelante, Natch Manovich, sí, ese libro, se los recomiendo a todo el mundo, y estoy haciendo el audiolibro, por partes, con, lo podés leer y ver, eso está bueno, escuchar, mejor dicho, y leer, porque está muy bueno el libro, y es por ahí interesante, para seguir de contenido que yo pueda compartir, que pueda servir, de psicología y de música, más o menos, por igual, ese es un tema instrumental de este género drone, que con vos también hemos hecho, hemos explorado, y que también estoy, actualmente, puedo decir que lo disfruto, no sé por qué, ¿entendés? antes me hubiera aburrido, antes, te digo, hace años, años atrás, y bueno, son distintas, distintos pasos que vas dando, hasta lograr, ampliar tu, tu gusto musical, en este caso, y tu expresión, también. Acá también podemos encontrar, algo, una versión, por, por esta canción, nos hemos contactado nosotros, me parece, porque Megadeth, a vos te gusta Megadeth, si, me gusta Megadeth, me gusta Megadeth, si, si, muy bueno, muy bueno, entonces, que el que quiera, entonces, a través del canal de Gastón, le escriba, se ponga en contacto con él, le haga comentarios, y básicamente, suscribirse al canal, que se llama, justamente, ahora vamos a ponerlo, justamente, Gastón Pradaud, o Pradaude, ¿no? ahí lo tenemos, un, un canal que tiene un poquito, de cada cosa, para todos los gustos, musicales. los invito, los invito a sumarse, porque vamos a empezar a, a subir más, más contenido, lo había dejado bastante, de lado al YouTube, y este año 2021, un propósito va a ser, mover un poco más, esta red social. Esto no lo había visto, esto es de la serie Dark. Sí, sí, el nombre, y la pintura. Claro, Sigmundus Creatus, Creature Est, sí, sí, es una canción, que habíamos hecho, la letra no tiene nada, que ver con Dark, pero bueno, se, lo, lo, me pareció, interesante, el cuadro, me gusta mucho, y la serie también, y es Dark Ambient, entonces, claro, muy bueno, muy bueno, iba de la mano, perfecto, perfecto, bueno, Gastón, un placer, haber charlado con vos, haber sido la primera charla, del año también, del año 2021, y bueno, espero que sea la primera, de tantas, porque la verdad, hay muchos temas, para, para que podamos conversar, respecto a, también a este, a este ámbito del metal, que, que vos lo hablas, así como, que es lo más normal del mundo, yo como vengo de eso también, pero mucha gente dice, estos dos están locos, de qué están hablando, cómo puede ser que ese ruido, esa bola de ruido, pueda tener algún sentido, sería interesante, explorar eso también, y, es muy interesante, hay una historia, una cultura, en lo que es metal, que es muy interesante, y, por favor, sería un placer, hablar al respecto, porque, para mí es algo, es un género que, como el origen, para mí, bien, bien, y también, podríamos hablar, en alguna ocasión, de la música drone, que también la citaste, que es una música, también muy particular, poco conocida, poco conocida, y poco transitada, que también es muy interesante, y la relación creativa, con, la relación creativa, de improvisación, con el, con el ambient, con el drone, es también muy interesante, para, para charlar, sí, sí, claro, y también, un tema, no a descartar, sería, como dijimos, no solamente, escuchar música, sino hacer música, hoy en día, hablar alguna vez, de, qué tenemos, a nuestro acceso, a nuestra posibilidad, cercana, para echar mano, y poder empezar, a hacer música, porque hay gente, que dice, viste, que lo habrás escuchado, muchas veces, no, yo de pequeño, quise tocar la guitarra, pero no me salió, me frustré, y la música, le queda vedada, y quieren, y quieren, entonces, más allá de la guitarra, el piano, o el violín, qué puede haber, que uno, yo diga, estoy haciendo música, ¿no? Ese tipo de cosas, así que bueno, con la tecnología, te dejo todas esas propuestas, ahí, picando, sí, Pablo, la primer charla, de varias, espero, y un placer, te agradezco, por el espacio, también, estuvo buenísimo, bueno, muchísimas gracias, saludos, desde Argentina, a todos, ah, bueno, hay que decir, que Gastón está, bueno, lo dije, está en la provincia de Córdoba, en la Argentina, y bueno, su rol habitual, ahí me congelé un minuto, a ver, ahí volví, su rol tiene que ver, con el cuidado del medio ambiente, además de su labor, como psicólogo, así que bueno, muy bueno todo lo que hace Gastón, un placer haberte tenido hoy, bueno, igualmente, te mando un abrazo, Pablo, bueno, hasta la próxima, soy Pablo Veloso, esto es, La Espada de Damocles, y nos encontramos, hasta siempre.